Qué terrible está lo que aquí en Tlalmanalco está descubriendo la autoridad. Pero de veras, era ya una banda que tenía expropiado el negocio que tuvieras ahí. Y amenazados con secuestro a todos los que sobresalían con algo. Y tenían un respaldo fenomenal el señor presidente de Tlalmanalco, ahora ex. Ese ya está expresidente de Tlalmanalco, Raúl Fernando Sánchez Reyes. Encontraron los elementos suficientes porque brindaba protección a estos aboites. Recibía mensualmente diferentes cantidades por brindar protección. Y él me dio para que la casa donde fueron encontrados sepultados los primeros cuatro cadáveres les fuera rentada a los integrantes. Después de las declaraciones de que no tenía nada que ver con los aboites, estos lo enredaron. Un casco de hacienda abandonado, un valle situado en las faldas del Iztatzihuatl, en Chalco, Estado de México. Fueron encontrando, primero, cinco supuestas víctimas. Y después se detuvo a otros mandos de la policía de Ozumba y Amecameca. Y en las inmediaciones de, en la carretera Chalco-Tlalmanalco, Tlalpala se llama, Tlalpala, la hacienda del Morán. En ruinas y ahí parece que han identificado a otros que eran secuestrados y como no pagaban el rescate, pues simplemente se deshacían de ellos porque los conocían. Todos eran de los poblados ahí, cercanos. Cinco cuerpos de presuntas víctimas de esta banda. Los peritos seguirán trabajando en algunos puntos, dicen que son siete, en donde quedaron sepultadas sus víctimas. Ahí el uso de presuntos, pues la nota es, se me hace absurdo, ¿no? Por supuesto que son los cadáveres de las víctimas. El presunto es el criminal, el presunto es el, pero el que encuentran muerto con un puñal en la calle no es presunta víctima, es una víctima. Presunta víctima de ellos. Sí, puede ser, pueden ellos ser ajenos a ese, a esa muerte. Sí, exacto. No, los están sometiendo a interrogatorios. Entonces, ¿cómo interrogarían al Piolín y a todos los demás que fueron cayendo por el asesinato de la gente? ¿Cómo los interrogarían? Un interrogatorio made in Estados Unidos. Yo creo que sí, bajo recomendación de ellos, para que no tuvieran ninguna huella y sin embargo dijeran toda la verdad. Yo lo que recuerdo es cuando presentaron al Piolín con otros de sus cómplices, había uno, al último tipo, que pasaron a una especie de estrado, que apenas podía caminar y traía toda la cara deforme. Golpeado, sí, sí, muy golpeado. Ha de haber sido tortura guantanamera. Sí. No, ahora hay muchas formas. Y no dejan huella. Muy, sí. Ni hematoma. Estéticas. Sí, ni hematoma, ni nada, nada, nada. Siempre ha habido, pero hoy es mucho más cuidado esto por los derechos humanos. Sin embargo, yo vi la misma escena que tú, Liliana, y sí, el tipo estaba golpeadísimo. Seguramente se tropezó a la hora que salieron todos, porque en las cárceles y en algunos lugares es muy común que se caigan de las literas o se tropiecen. Pero ya no necesitas de veras golpearlos. No, no, pero bueno, así estaba el tipo. Golpearlos. Estaba golpeado. Pero pudo haber llegado así. Leí un reportaje de cómo torturan en Guantánamo y es tan, como llaman, sofisticado que llegan a lo primitivo serpientes. Y pues mantenerlos sin dormir cerca de un lugar lleno de agua caliente, de agua fría. Cosas que parecen primitivas, pero que les han dado muchísimos resultados, que saben que a qué le tienen más miedo y ahí es en donde cargan la situación. La tabla del agua, que es por lo que acusaron mucho a Cheney, que era el que más la recomendaba, que es por amarrar a alguien en la tabla con la cabeza para abajo y dejarle caer agua encima, hasta que se empieza a ahogar y puede confesar lo que sea. ¿Te acuerdas el embudo que les ponían en tiempos de la Inquisición? Y el potro y todos aquellos instrumentos que ahora los hemos visto en una exposición aquí en la antigua Escuela de Medicina. Sí, esto era muy de la Inquisición y esta tortura en el Visconde de Montecristo, el tin tan, abuel padre, se venga del tin, del hijo cobarde, aventándole chorros del agua que le dieron a beber, nada más se oprime el vientre lleno de agua y no. La gota de agua constante sobre la cabeza. No, pero eso tarda mucho. Bueno, o mantenerlos con la luz prendida, día y noche. No, aquí el pocito era famoso. Ese pocito es sumergir, amarrado en una tabla también, y sumergir la cabeza del individuo atado convenientemente bajo el agua hasta que se echaba varios litros de agua y salía después. Pues, ¿te imaginas qué tratamiento? Que no dejara huella, que no dejara ninguna señal de comprobación y sin embargo, ante la desesperación de cuatro o cinco veces que le hacían el pocito. Y dos cosas me dijo uno que sufrió esta tortura. Primero, que él por eso era devoto de la santa muerte, mejor morirse. Segundo, traía una giletita que le pudiera ser escondida, que le pudiera ser útil en cualquier momento. Y tercero, algo increíble. Después de la tortura del agua, al poco tiempo, tenía mucha sed.